Duro golpe para Johnny Depp. Amber Heard ha sacado una de las cartas que quizá el actor no se imaginaba y es que Amber Heard quiere demostrar que Johnny Depp es una persona controladora y manipuladora y todo porque pilló unas imágenes en el ascensor de su novia de su mujer en aquel momento subiendo con Elon Musk en el ascensor del penthouse en el que vivían. Evidentemente el empresario de la firma de los coches Tesla tenía una relación con la actriz y Johnny Depp pues no lo veía muy bien o tenían una gran amistad porque Amber Heard ha intentado pues siempre contar que realmente no tenía nada con él. Es cierto que luego después ya sabéis que les vimos muchas veces cogidos de las manos por la calle y demás y que mantuvieron una relación. El caso es que Amber Heard ha sacado una de las cartas que quizá no nos esperábamos por lo menos los demás. El testimonio de una de sus exnovias, el embarking. Con ella solamente estuvo apenas nueve meses de relación pero su declaración ha sido fundamental para que Amber Heard se pudiera ganar un punto a su favor después de este juicio tan surrealista en el que tiene unas declaraciones tan impactantes que nos dejan todos los días más que sorprendidos y que no sabemos cómo es capaz su defensa de poder continuar en el barco para sacar a flote este juicio tan mediático. Bueno pues el embarking con la que estuvo nueve meses sí que ha confesado que estuvo con el actor y que evidentemente tenía una actitud más que comprometida que estaba todo el día borracho y que era una persona controladora y manipuladora. Esto puede afectar mucho a lo que es al jurado y a la jueza al valorar esas cosas que le podrían pasar pues evidentemente a Johnny Depp. Puede ser que él tuviera miedo a que sus parejas pues le pudieran dejar o lo que sea. Sin embargo Winona Ryder y Vanessa Paradise que han sido parejas de él tienen muy claro que jamás Johnny Depp fue ni controlador ni manipulador. No sabemos si acabaremos viendo en el estrado a cualquiera de las dos mujeres en algún momento de Johnny Depp o haciendo alguna declaración fuera del juicio y que pudieran ayudar a que el flamante actor pueda recuperar su vida normal.